Bienvenidos a su programa Anclados a la Verdad, sosteniendo la verdad en un mundo relativo. Anclados a la Verdad 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 practicado especialmente en las mujeres de esa comunidad recuerda que hay una mujer que va a verla o sea, esa mujer va a tener que trabajar en ese contexto predomina en el pleito, la violencia estos nuevos creyentes habían practicado por mucho tiempo todo este tipo de pecados y de alguna manera al ser nuevos creyentes tienen todas esa influencia pero como si eso fuera poco a ese ambiente se le suma que dentro de la iglesia hay un grupo de falsos predicadores que son miembros de esas iglesias que son sectarios y que son enseñan cuando yo estudiaba esto pensaba en una secta en extremo legalista que hay en estos días dentro de la cristiandad pero son de los más extremos legalistas que nosotros podamos entender están dentro de esa iglesia desviando a los creyentes y como que eso no es suficiente para empeorar esa situación la iglesia local le da un listado de virtudes cristianas que ustedes cuando se vayan de ahí deben dejar en esas personas yo le hago una pregunta honestamente yo sé que rápidamente van a decir Dios no Dios eh sí no pero piénselo bien piénselo bien honestamente asumirían ustedes ese compromiso o sería como un balde de agua fría a su fervor misionero eso es una pregunta retórica usted puede ir contestándola en su mente esa característica de iglesia es la que le encomiendan a usted una situación es semejante a esta y parecida era la que Pablo le estaba encomendando a Tito esta iglesia si nosotros examinamos el libro la carta a Tito nos vamos a dar cuenta que había asuntos que estaban deficientes no solo en la vida de las personas sino también en la organización de la iglesia local habían algunos que dentro contradecían las enseñanzas de la sana doctrina de la doctrina saludable habían falsos maestros dentro de la iglesia que trastornaban según dice Pablo casas enteras y esa secta eran las sectas más legalistas que había los falsos maestros enseñaban con motivaciones avariciosas cosa que es común con motivo de sacar provecho económico la cultura alrededor de esta iglesia era caracterizada por la mentira gente guiada por sus instintos pecaminosos por eso Tito le llama malas bestias citando a uno perdón Pablo citando a alguno de sus profetas dice que eran malas bestias eran personas guiadas por sus instintos pecaminosos eran glotones y ociosos y aunque profesaban muchos dentro de la iglesia conocer a Dios con sus hechos negaban la eficacia de la sana enseñanza de la palabra de Dios pero hay algo que me llama mucho la atención cuando yo entro a el primer leo el primer versículo de Tito uno esperaría y si uno es que le toca ese tipo de situación uno diría yo me reuniría con mi esposa y le diría mi amor vamos a sentarnos y vamos a pensar esto bien porque a nosotros se nos está entregando una situación imposible para lidiar así que vamos a hablar después con los pastores y le van a decir pastor le agradezco si yo tenía un fervor evangelístico y misionero grandísimo pero yo creo que el señor me llamó a ministrar aquí y a mi familia sin embargo a mí me llama la atención que cuando Pablo en el verso 5 le dice a Tito por esta causa te dejé en Creta Pablo no comienza no se siente frustrado y le dice a Tito mira ay Dios yo no quiero dejarte ahí porque es que Creta es una situación que no se puede resolver no hay forma de lidiar con esa situación en Creta y es más interesante aunque Tito se quedó en Creta haciendo el trabajo que Pablo le había encomendado y uno se pregunta ¿será que Tito es verdad nosotros vemos a Tito que se le encomienda en situaciones difíciles de iglesias como lo vemos en Corintio se le encomienda a Tito que él lidie con la situación pero uno se pregunta ante esta situación un solo hombre varias iglesias y una cultura totalmente contraria a la voluntad de Dios sería que Tito tenía superpoderes sería que el cambio en esta iglesia y en esta comunidad se debía al genio a la inteligencia a la capacidad que tenía Tito o había algo más que hacía que Pablo encomendara sin ningún problema a Tito y Tito asintiera si no hay problema yo voy que no fuese el genio humano o el talento humano todas estas preguntas hermanos nuestro pasaje en Tito 2 11 al 14 se contesta elocuentemente donde descansaba la esperanza de que esta comunidad así como la de San Juan había posibilidad de cambio alguno la responde Pablo elocuentemente en Tito capítulo 2 11 al 14 nosotros vamos a ver este pasaje en tres encabezados el primero es la manifestación del poder para cambiar te vieron la promoción el anuncio más bien y decía el poder para cambiar que es nuestro tema lo primero que vamos a ver es la manifestación del poder para cambiar en segundo lugar la obra del poder para cambiar y en tercer lugar en tercer lugar la meta del poder para cambiar yo les prometo que seré breve como dice el pastor el pastor amigo se lo prometo nuestra tendencia normal hermanos cuando nos enfrentamos a la necesidad de cambio en nuestras vidas en un cambio de carácter es adoptar uno de dos extremos uno de esos extremos ambos extremos son incorrectos y pecaminosos uno de esos extremos es excusarnos y mi esposa conoce mucho esa expresión excusarnos con que yo soy así la conoce porque nosotros hemos crecido al principio hablamos con el pastor Fidel y esa era una de las cosas antes de casarnos que él insistía no es que seamos así es que estamos llamados a ser como Cristo entonces uno de nuestros escudos es precisamente decir bueno eso es parte de mi carácter de mi identidad eso es imposible que yo pueda cambiarlo y del otro extremo están los que dicen comienzan a ser reformas morales legalistas sin embargo sin embargo la propuesta en este pasaje es que debido a que la gracia es el poder de Dios para el cambio tú debes confiar totalmente en el poder de la gracia y utilizar los medios de la gracia para hacer el cambio que necesitas y este cambio es para la gloria de Dios por esa razón era que Pablo estaba tan tranquilo él tenía una preocupación seria en otros pasajes decía que él sufría como que tenía dolores de parto por las iglesias pero su sufrimiento no era sin esperanza porque su esperanza se fundamentaba en la gracia lo primero que vamos a ver es la manifestación de la gracia y es importante vamos allí al capítulo 2 verso 11 es importante que nuestro pasaje comienza diciendo porque porque la gracia de Dios sea manifestado eso significa que lo que se va a decir en nuestro pasaje es la causa de todo lo que Pablo le ha venido diciendo a Tito anteriormente ¿me siguen? ese porque es una conjunción causal que indica que todo lo que él dijo anteriormente depende descansa sobre nuestro texto y que fue lo que Pablo le había dicho le había dicho a Timoteo desde el verso 1 hasta el verso 10 le dijo pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina y comienza y le dice que los ancianos en una cultura donde la imprudencia el desenfreno era el pan de cada día el chisme la difamación él le dice que hable y le diga a los ancianos que sean sobrios serios prudentes a las ancianas en una cultura de chisme le dice que no sean calumniadoras a los jóvenes que se caracterizaban también por el desenfreno le dice que sean prudentes y a los siervos los exhorta a someterse a sus amos entonces le dice ustedes van a hacer todo eso no en base a una reforma moral ni tampoco se van a acostumbrar en decir ah no yo soy así y no hay forma de cambiarme sino que ustedes van a vivir en medio de esa cultura de esa sociedad oscura basado en que la gracia de Dios se ha manifestado su fuente de poder su fuente de energía no descansa en ustedes su fuente de poder y energía está en la gracia poderosa de Dios que se ha manifestado y entre nosotros es muy conocido este término de la gracia de la gracia nosotros sabemos que la gracia en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de una situación donde se concede perdón dentro de una situación de juicio y condenación es decir que cuando se habla de gracia siempre se presupone que hay personas que lo que merecen es justicia no gracia merecen el juicio la condenación el infierno y en vez de dársele lo que es justo dársele entonces se le da lo opuesto gracia gracia es favor inmerecidos a pecadores que merecen la condenación el infierno por sus pecados y esa es la justicia que le corresponde la palabra gracia que se utiliza aquí se utilizaba también como un término militar cuando un emperador subía a su trono o cuando se celebraba su cumpleaños él invitaba a las demás personas y le daba gratuitamente de los bienes que él tenía le daba cierta cantidad de dinero ellos no se lo habían ganado pero la generosidad del emperador le otorgaba este regalo sin embargo el cristianismo profundizó el significado de esa palabra si bien era un emperador que quería regalar cuando la biblia habla de gracia nos dice que el que recibe el regalo fue uno que armó una revuelta y en esa gran revuelta donde es jefe rey el emperador toda la familia por medio de esa revuelta del emperador fue asesinada por ese señor y el emperador entonces le otorga a él grandes riquezas y grandes regalos aunque él no se lo merece el emperador griego el emperador que expresa la palabra griega se sentaba en su trono pero el emperador de la gracia del cristianismo él descendió de su trono y se hizo pecador perdón se hizo pecado como dice el texto y murió por pecadores como nosotros la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y esto es importante aquí la palabra salvación porque muchos cuando vemos la palabra salvación solamente pensamos en la liberación del infierno la gracia de Dios dice el verso 11 de Dios se ha manifestado para salvación y si eso incluye la salvación de la ira de Dios y de la condenación del infierno pero eso incluye la salvación de la condenación la salvación del poder del pecado y en el futuro la salvación de la presencia del pecado esa gracia que se manifestó no fue solamente para librarnos salvarnos de la ira de Dios sino como vamos a ver para limpiar y purificar a ese grupo que ha sido librado de la ira y de la condenación de Dios para que sea otra cosa diferente a lo que era eso es lo que Pablo tenía en mente y eso es lo que Tito también tenía en mente al quedarse en Creta nosotros vimos que esa gracia como decíamos el emperador bajó de su trono y es lo que vemos en el capítulo 1 de Juan en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios este era desde el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho y el verso 14 dice y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la gracia de Dios se manifestó no de manera indefinida sino en una persona y esa persona fue el Señor nuestro Señor glorioso Señor Jesucristo aunque Tito aquí dice la gracia de Dios se ha manifestado y no abunda él en el capítulo 3 del 4 al 7 nos da una breve explicación de qué significa eso en los versos desde el 1 en adelante muestra cuál era nuestra condición la condición de estas personas sin haber sido regeneradas y en el verso 4 dice pero cuando se manifestó la misma palabra manifestó del verso 11 cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza esto nos muestra el hecho de que esa gracia se ha mostrado en todo su esplendor para nuestra justificación cuando nosotros merecíamos la condenación el infierno y reiterando lo que decíamos anteriormente de la salvación debemos tomar en cuenta que salvación no es salvación solamente de la ira sino del poder del pecado a todo aquel que Dios lleva a la corte para declararlo justo ya lo sometió antes de eso a una cirugía de cambio de corazón no es yo soy salvo para vivir como quiere que chévere y somos antinominianos antinominianos y vivimos como queramos no hay ley porque lo importante es ser salvo de la ira pero no nos interesa la salvación que tenga que ver con ser librados del pecado sin embargo aquí está al hombre que se le otorga esa gracia es primero se le hace un cambio de corazón y luego entonces se le justifica se le declara justo cuando se habla aquí del poder para el cambio está hablando de ese poder que hay en la gracia de Dios en la manifestación del Señor Jesucristo yo me reía porque me acordaba de Hugo mientras estudiaba y esta parte porque habíamos hablado de ello pero cuando en la comunidad evangélica se habla de poder para el cambio una de las cosas que la gente piensa de una vez es una experiencia emocional salto desorden caerse para atrás hablar lenguas extrañas sanidades supuestas sin embargo cuando Dios ve la Pablo ve la condición de Creta no le dice ve a un lío un desorden porque el desorden ya estaba comienza a saltar y brincar y tirar sillas no, no, no es eso lo que le dice Pablo a Tito yo te dejé en Creta para que arreglara lo deficiente y cuál va a ser la fuente para que todo eso pueda producirse el desorden el gozo emocional el salto el brinco y lo demás no yo te dejé en Creta y tu recurso es la gracia de Dios que se ha manifestado Cristo la persona de Cristo su obra muerte por los pecadores es la fuente de poder y de cambio que se necesita es la fuente de poder y de cambio que se necesita después de haber visto esto en grosso modo de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación nosotros vamos a ver cuál es la obra de esa gracia que hace esa gracia y esto es sumamente importante porque nosotros como iglesia tenemos luchas y tenemos dificultades y hay cosas en las que tenemos que crecer sin embargo cuando miramos la iglesia de Creta uno dice espérate nosotros como que estamos en otro estamos más cerca pero Creta estaba más lejos sin embargo nosotros vivimos un tiempo donde somos más ñoños muy ñoños y cuando la Biblia nos demanda cambio lo que nos recostamos y decimos ay no yo no la típica respuesta de yo soy así sin embargo si nosotros hemos creído en esa gracia manifestada usted y yo hermanos no tenemos excusa para cambiar nos va a dar lucha porque tenemos el pecado remanente en nosotros pero si la gracia es lo que dice ser entonces el cambio es posible hay esperanza de cambio hay esperanza de cambio como obra esta gracia Pablo dice a Tito enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor quien cedió a sí mismo esa sería la otra parte pero la gracia obra enseñando y cual es esa pedagogía de la gracia cual es esa didáctica de la gracia cuando la Biblia dice aquí enseñando es que la gracia entrena la palabra aquí enseñando es como tomar un niño y conducirlo hasta que ya es maduro es adulto es la misma palabra que Pablo usa para hablar de Ayo del pedagogo del que agarra al niño y lo lleva hasta que el niño puede valerse por sí mismo eso es lo que hace la gracia con nosotros nos entrena nos educa nos disciplina los que somos maestros sabemos que hay múltiples factores para que se dé algo que se llama aprendizaje y muchas veces esos factores no se juntan a veces tú eres un buen maestro pero no tienes recursos a veces tú eres un buen maestro y tienes recursos pero el estudiante no le interesa a veces el estudiante le interesa y hay buenos recursos pero el maestro no tiene la estrategia adecuada para enseñar a ese estudiante el aprendizaje es algo complejo y hay muchas cosas que se involucran sin embargo aunque nosotros como seres humanos adolecemos de ese problema carecemos de los recursos para poder lograr como quisiéramos un aprendizaje total en todos los estudiantes por esos factores la buena noticia es que la gracia no tiene esa deficiencia la gracia tiene todos los recursos que necesitamos por eso Pedro dijo porque todas las cosas en 2 de Pedro capítulo 1 4 todas las cosas no una cuarta parte no un chin no un poco todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se le han sido dadas otorgadas a ustedes por su divino poder todas las cosas que necesitamos todo lo que la gracia necesita para hacer su labor pedagógica en gente como nosotros que lucha con su pecado ella lo tiene por lo tanto la labor de la gracia es efectiva ustedes están entendiendo porque Pablo con tanta sin ningún problema dice ve a Creta y arregla a los deficientes y Tito dice que me quedo en Creta si yo me quedo en Creta hay muchos problemas muchos líos pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y ese es mi recurso para ver el cambio en esa en esa comunidad ahora uno se pregunta ¿cómo realiza la gracia esa labor pedagógica? ¿cómo nos educa la gracia? la gracia nos educa mediante la enseñanza de la iglesia local mediante la enseñanza de la iglesia local recuerda que Pablo le dice a Tito exhorta habla reprende Tito tenía la responsabilidad de que esa palabra esa sana doctrina y esa sana enseñanza insistir en eso por lo tanto el ministerio de la iglesia local el ministerio de enseñanza y todos los espacios que esto provee son medios de la gracia para que la gracia nos ayude a producirse los cambios que necesitamos y eso nos dice lo importante entonces que estemos en todos los espacios donde se enseña la palabra de Dios que si hay estudio bíblico los miércoles estamos en los estudios bíblicos que si hay oración estamos en la oración que si hay enseñanza que si hay culto hacemos todo lo posible para estar si hay asunto de pareja hacemos lo posible para estar porque la gracia nos enseña mediante ese medio que tenemos nosotros no somos llaneros solitarios crecemos en comunidad y Dios nos puso en un cuerpo con ese propósito crecemos la la gracia nos enseña por medio de la sana doctrina de la sana doctrina y si nosotros estudiamos esta carta vamos a ver que una de las cosas que insiste el apóstol Pablo en esta carta es la sana doctrina la doctrina saludable la doctrina higiénica porque cual es mi doctrina es mi práctica y eso es un arma de doble de doble filo lo primero es que esa gracia es poderosa para transformar pero otra cosa es que somos responsables lo que tenemos sana doctrina porque si la sana doctrina produce práctica correcta yo tengo que revisar porque en mi no se están produciendo esas prácticas correctas porque la sana doctrina no es para para ponerle una vitrina y decir wow tenemos sana doctrina la sana doctrina según la muestra Pablo en Tito es para vivir la vida piadosa en medio de una sociedad oscura en medio de una sociedad oscura y el medio que otro de los medios que Dios tiene es proveernos de sana enseñanza de sana doctrina nosotros no tenemos sana enseñanza porque somos los más inteligentes de la bolita del mundo o porque somos muy estudiosos eso es una pura gracia y como tenemos esa gracia no debemos sufanarnos en decir nosotros somos de gracia y verdad tenemos sana doctrina la gente tiene que decir mira tú eres de donde tú eres porque tú me preguntas no porque tú vives diferente ah mira esto es lo que yo creo la doctrina es para la vida no para yo jactarme de que sé mucho y de que entiendo mucho los grandes misterios no la doctrina es para vivir y para vivir como a Dios sagrada otro de los medios de la gracia que Dios provee la sana doctrina y otra de la forma es aumentando en el corazón del verdadero creyente el deleite en el deseo de conocer la voluntad revelada de Dios y la energía espiritual para esforzarse a obedecerla ustedes se acuerdan cuando Pablo decía en el capítulo 7 yo me deleito en la ley de Dios eso es la obra del espíritu de Dios en el corazón que aumenta nuestro deleite en la ley de Dios pero que bueno también nosotros vemos en salmo 119 como el salmista decía cuanto amo tu ley ojalá fueran ordenados mis caminos para obedecer todos tus mandamientos esa es la obra pedagógica del espíritu santo en nuestros corazones pero que bueno que no es solamente eso sino que nos da la capacidad y la energía para nosotros poder vivir como Dios quiere recuerdan filipenses capítulo 2 verso 12 y 13 ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque él es el que produce en vosotros el querer y el hacer según su buena voluntad y el pasaje que citaba el pastor Amin ahorita de Hebreos cuando dice que haga él en vosotros lo que es agradable a él por lo tanto nos da doctrina sana nos da una comunidad que enseña con fidelidad la palabra de Dios pero ponen el deseo en nosotros de crecer de crecer y uno se pregunta cuál es el contenido de esa obra pedagógica educativa de la gracia el pasaje en Tito dice enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa sobria y piadosamente el resultado de su labor no es más que el cambio bíblico el resultado de la gracia es porque la gracia está en el trabajo en el empleo en la ocupación de llevar a pecadores culpables salvarlos entonces llevarlo hacia una meta y esa meta es Cristo su carácter humano perfecto por lo tanto tiene un contenido y ese contenido es el cambio bíblico el cambio bíblico se hace tiene un aspecto negativo y otro positivo Pablo dice aquí renunciando es el aspecto negativo lo primero que hace la gracia nos enseña a renunciar a decir que no a negarnos a rechazar y que nos enseña a negar y a rechazar la impiedad y esa impiedad que significa irreverencia todo lo que había en la iglesia de Creta la irreverencia la irreligiosidad y eso de irreligiosidad tiene que ver con cosas que se hacían teniendo a Dios no teniendo a Dios en su noticia siendo indiferente a la voluntad de Dios cada vez que nosotros pecamos contra Dios estamos de alguna manera manifestando rastros por eso hay pecados residuales en nosotros rastros de impiedad porque la impiedad es decir no acordarse de Dios no importarle lo que Dios diga y hacer lo contrario a lo que Él dice por lo tanto la gracia a nosotros nos capacita para decirle no a esa irreverencia y no solamente a esa irreverencia sino a los deseos mundanos ustedes se acuerdan del desenfreno que había en Creta recuerden la comunidad de San Juan para que tengamos un ejemplo más cercano todo eso estaba en este en este sitio y los deseos mundanos son los deseos centrados en lo terrenal la adoración a lo terrenal en vez de a Dios eso es deseo fuerte por la posesión todo lo que se llame descontrol y desenfreno incluyendo la agresividad el deseo de controlar a otros lo que alguien ha llamado esto deseo mundano alguien lo ha llamado como la 3P posesiones placer y poder posesiones placer y poder el poder el amor la adoración a estas cosas es a lo que nos enseña la gracia a negarnos y a decir que no pero el aspecto positivo que Pablo menciona aquí del cambio bíblico es renuncia a eso nos enseña a renunciar para que vivamos no dejamos de hacer lo incorrecto para quedarnos así sino que renunciamos le decimos que no a los deseos mundanos a la impiedad entonces vivimos de la manera contraria porque el pasaje dice para que vivamos sobria justa y piadosamente si ustedes ven en la carta se menciona mucho la palabra sobria y eso tiene que ver con que eso era una ciudad donde el desenfreno era característico pero la gracia nos enseña a ser sobrios a ser justo con el trato de los demás y a vivir piadosamente en vez de adorar a las cosas nos lleva a adorar al Dios creador de las cosas esta es la pedagogía de la gracia ese es el equilibrio bíblico renuncio pero vivo me quito me pongo recuerda lo que dice Pablo en Efesios el que hurte el que hurtaba no hurte pero no lo deja ahí sino que trabaje sustituya eso que hacía con trabajo para suplir sus necesidades y da de los demás por lo tanto el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que nos introduce nos guía en el proceso de cambio de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos pero la gracia también en esa adoración a Dios nos hace que nuestro tesoro no sea lo terrenal cuánto esfuerzo hermanos y no es malo en sí mismo no es malo en sí mismo pero cuánto esfuerzo trabajo energía nosotros invertimos de manera legítima para alcanzar cosas de esta vida es mucho piénselo lo que tiene en su casita usted sabe la lucha que ha cogido para llegar ahí invertimos esfuerzo en eso pero lamentablemente muchas veces el esfuerzo que invertimos para la gloria de Dios no es proporcional al esfuerzo que hemos invertido para las cosas que son terrenales a veces legítimo y el equilibrio está yo sé que a ustedes no les pasa eso yo hablo por mi corazón porque lo conozco nos ocupamos nos invertimos nuestra vida en las cosas que son para el aquí y el ahora pero siempre hay una traba para las cosas que son eternas pero la gracia usted sabe lo que hace según el verso siguiente nos dice que esa renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos nos hace la manera en que nosotros hacemos esto es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo en vez de poner la vista aquí la gracia nos dice mira hacia allá y mirando hacia allá vive la vida aquí y el ahora en función de la eternidad en vez de adoradores de lo terrenal entonces la gracia ahora nos educa para que seamos adoradores de dios y pensemos en las cosas eternas la gracia capacita al creyente a que en vez de estar consumido desmedidamente por los asuntos terrenales espere expectantemente la segunda venida de nuestro glorioso señor la gracia capacita al creyente para estar completamente convencido de que si la gracia se manifestó en la primera venida del señor jesucristo y estamos experimentando los gloriosos beneficios de esa manifestación es seguro que él se manifestará en su segunda venida es seguro porque dios no miente y eso nos la gracia nos enseña a cuando nosotros leemos pasajes como primera de tesalonicenses 4 13 al 18 no sea para nosotros algo trivial sino que nosotros pensemos así como cristo vino murió vivió la vida perfecta que yo no pude vivir murió la muerte por mis pecados resucitó para mi justificación y eso es un hecho yo lo creo también es cierto que él viene a buscar a su pueblo y eso me da el ánimo la fuerza la energía para el día a día con todas sus dificultades avanzar y crecer a la medida de la estatura del señor cuando leemos apocalipsis y que el señor dice yo vengo pronto a veces los quehaceres y la la situación de la vida ahogan y trivializan estos pasajes pero la gracia lo que nos recuerda mira tú tienes una gran esperanza por eso Pablo dice no dice solamente esperanza sino bienaventurada dichosa gozosa ustedes tienen una bienaventurada esperanza y cuando vemos esa esperanza la gracia de Dios nos conforta y nos anima a seguir adelante esta gloriosa obra de la gracia a la que tanto Pablo como Tito estaban aferrados para el cambio de la iglesia de Creta esta es la gracia y esta es la pedagogía esta es la obra que ella hace en ellos a mi me llama la atención que Pablo le dijo mira Tito en Creta está uno de los filósofos más grandes de la filosofía griega así que lo que tú vas a hacer Tito es que tú vas a ir a consultarle a ver de hecho habían hasta hay de ellos que son medio morales porque el mismo Epimenedes un profeta de ellos dijo ellos son malas bestias o sea que él se consideraba que vivía un poco diferente a ellos y que ellos eran de lo peor por lo tanto ve a ese tipo de gente para que te de los métodos para tú hacer los cambios cada época tiene sus propios métodos para producir cambios a veces reviven métodos antiguos o se inventan nuevos pero pero los cambios que no son el cambio que produce la gracia la obra educadora de la gracia son como un parche en una goma viejísima que ya caducó uno sabe que ese parche le va a resolver por un momento y Hugo sabe de eso nosotros no nos arriesgamos a irnos lejos a Samaná a otro sitio del país con esa goma porque nosotros sabemos que eso es un asunto momentáneo eso no da resultados profundos digo verdad duraderos de la misma manera hay muchos métodos que los hombres proponen que no cambian de ninguna manera uno de ellos es la experiencia emocional ya ustedes la conocen porque hablé de eso otro es el activismo religioso bueno fulano tiene algunos problemas de comportamiento vamos a darle responsabilidad en la iglesia para que ese muchacho se santifique y se ponga derecho no la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñando y renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo justa sobria y piadosamente ese es el método otro moralismo regla legalista no haga esto no haga aquello no deja de hacer esto tampoco eso es un parche viejo en una goma vieja otro usa medicamentos y drogas antidepresivos etc para problemas que no son orgánicos sino que son problemas del alma y otros utilizan la terapia que yo le llamo la terapia de la excusa centrada en la excusa que siempre está buscando ayudar a que la autoestima se desarrolle y que se vaga la responsabilidad esos son los métodos los métodos del hombre son inútiles y nosotros hacemos bien en acudir al método de Dios que es el método correcto por eso cuando nosotros vemos en el capítulo 1 el mismo método de Dios el método de Dios es inmutable el método de Dios no cambia por eso Pablo le dijo te deje en Creta para que corrigiera los deficientes finalmente veamos la meta hemos visto la manifestación la obra pedagógica de la gracia ahora veamos finalmente la meta del poder para cambiar verso 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio para buenas obras antes de de explicar un poco esto aquí quiero señalar algo la gracia nos capacita pero la gracia no es la que renuncia de acuerdo la gracia no es que dice déjame renunciar a la impiedad no la gracia Dios es santo Dios no tiene mezcla con eso y esto lo menciono porque hay una tendencia actual que te dice mira tú lo que tienes que sentarte y contemplar la dulzura del Señor y los cambios van a venir por osmosi como con un quietismo de que no solamente la gracia la gracia no la gracia recuerden lo que dice filipenses ocupados pero el produce no es la gracia que va a venir a los estudios bíblicos la gracia siempre está esperándolo a usted para que usted se exponga a los estudios bíblicos por eso yo mencioné medios de gracia porque no son meritorios pero no proveen son canales para Dios darnos gracia y quería hacer ese señalamiento para que no nos confundamos con esa tendencia de decir ah no yo solamente pienso en la gracia y dejo que la gracia obra no la gracia obra por eso Pablo dijo esfuércese en que en la obra que le es dada Pablo dijo esfuérzate en la gracia que te es dada oh esfuerzo y gracia si la dos cosas esfuérzate en la gracia que te es dada habiendo dicho eso Pablo aquí reitera algunos aspectos de esa gracia que se manifestó él dice Cristo se dio a sí mismo por nosotros Cristo murió como el sustituto perfecto por nosotros que merecíamos la condenación y el infierno él murió una muerte sustitutiva propiciatoria él aplacó definitivamente y para siempre la ira que nosotros merecíamos él la recibió y ahora nosotros tenemos somos vestidos por su justicia eso es lo que reitera cuando dice se dio a sí mismo y ese se dio a sí mismo nos señala cuál fue la meta nosotros tenemos muchísimas metas en la vida pero todas nuestras metas deben estar alineadas con esta meta de la gracia porque si no vamos a llegar al final de nuestros días y habremos desperdiciado nuestra vida si estamos persiguiendo cosas pasajeras y terrenales y nuestra meta no se conforma a la meta de la gracia y la meta de la gracia la meta de este poder para el cambio es para redimirnos rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras es interesante que esta palabra redimir es rescatar lo que Dios hizo por nosotros y purificar es separar recuerdan los utensilios del templo como se purificaban separar para un uso exclusivo de Dios Pablo en su carta no instruye perdón Pablo en su carta no instruye a Timoteo a Tito perdón a usar cualquier método sino o plantearse metas según el entendimiento que tuviera Tito que tuviera Pablo sino que le dio la gracia ya tiene una meta delineada y es que Dios decidió escoger un pueblo rescatarlo purificarlo para sí por lo tanto nosotros no tenemos si somos de él no tenemos el derecho de buscar nada para nosotros que no haya pasado primeramente por esta por esta meta le pertenecemos a él por lo tanto toda nuestra vida debe ser organizada alrededor de qué es lo que quiere Dios no de lo que yo quiero y eso me hace que tenga que autonegarme purificar un pueblo para qué para que sea celoso de buenas obras y esta palabra celoso es alguien que está intensamente dedicado y empeñado y entregado y está totalmente comprometido a algo o a alguien todos los sinónimos que se dan para definir esa palabra comunican intensidad deseo vehemente por algo o por alguien y nosotros conocemos de esto porque para muchas cosas nosotros ponemos empeño vehemente sin embargo la meta es si que hagamos todo lo demás pero la meta es que seamos celosos celosos de buenas obras ya Pablo le dijo a Tito cuáles son esas buenas obras es interesante que aunque esta era una iglesia joven ya voy aterrizando aunque esta era una iglesia joven Pablo le dice ay no esa iglesia es una iglesia jovencita vamos a bajar el estándar a ver si ella la alcanza con un brinquito porque hay que esperar que la iglesia madure para que entonces darle no no Pablo dice que esa iglesia que era joven ella sea celosa de buenas obras ella sea celosa de buenas obras la excusa que hay de rebajar los estándares de vida de vida piadosa para adecuarlo a los años que tiene una iglesia eso es una falacia o al tiempo de que es verdad que hay un proceso pero yo no le pongo ah no mira la piedad que tu necesitas es diferente porque tu no eres maduro vamos a ponerle un estándar de piedad a otro no tenemos excusa y no hay esa excusa y usted sabe porque no hay eso es no es una excusa es rebajar los estándares porque no es poca cosa lo que nosotros hemos recibido en la gracia de Dios cuando Pablo habla de la obra de esa gracia en el capítulo 6 de Romano él habla de todo lo que se ha hecho en nosotros en tiempo pasado el cuerpo del pecado fue muerto nosotros fuimos crucificados con Cristo no fue poca cosa lo que ocurrió en nosotros por eso una de las cosas que Pablo dice es que él quería que ellos comprendieran lo que Dios le había concedido porque ahí radica parte del problema cuando reconocemos que fue lo que pasó en la cruz y no subestimamos y no menospreciamos lo que pasó en la cruz entonces podemos hacer lo que dice Pablo considerados muertos al pecado considerados muertos al pecado ya terminando los políticos tienen la costumbre ya sea por buena intención o por demagogia para ganarse a los votantes el venderle que su gobierno es el verdadero cambio ustedes saben de eso pero cuando llegan al poder encuentran con la realidad de que no es posible realidad es realizar los cambios que prometieron sea por interés propio o de algunos sectores o que le faltan recursos pero el creyente cuando mira sus pecados y sus debilidades puede decir y creer en el poder de Dios para cambiar otorgado por Dios y decir él si puede decir verdaderamente no es un cliché para terminar pero él si puede decir verdaderamente el cambio va los políticos se quedan cortos pero el creyente no tiene excusa para no confiar y creer y tener la esperanza de que el cambio va el cambio si va para el creyente termino con algunas aplicaciones prácticas lo primero es hermanos que nos vayamos a nuestra casa hoy no subestimando lo que la obra de la gracia para cambiarnos hacen nosotros no subestimemos lo que pasó en la manifestación de la gracia de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo si nosotros subestimamos esa obra entonces no no estamos utilizando de los medios de los medios de gracia no creemos la mentira del mundo en segundo lugar no menospreciemos el método de Dios cambiándolo por otro método el método de Dios es el que el destinó para lograr su meta que es crear para si un pueblo celoso para buenas obras otra es que usemos los medios de gracia y no nos excusemos hermanos cuando usted vea sus debilidades y sus pecados con lo que usted lucha y con lo que yo lucho no se crea la mentira de que yo no puedo si está en Cristo se va a luchar se va a coger lucha es verdad pero nosotros luchamos desde el sitio desde el lugar del vencedor Cristo venció y nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para cambiar para gloria de su nombre a él sea la gloria por los siglos de los siglos también bienvenidos a su programa de su programa Gracias por ver el video.